Siempre en Vivalente, siempre tan difícil de encasillar Martín Insarralde, dio el primer puntapié y se alineó con Cristina, quiero candidata a Cristina, digamos, ¿eso genera una cierta tranquilidad en el espacio que vos integrás, digo, en Colina y en el peronismo lomense? O, digamos, ¿cuál es tu lectura? No, yo creo, primero y principal, claramente Cristina es la conductora del Movimiento Nacional Justicialista, del peronismo, está muy clara cómo se está parando en ese rol y a lo que nos está convocando a todos, Martín es un intendente que la verdad que el Loma de Zamora ha demostrado una gestión enorme, ha demostrado siempre estar dentro del peronismo y en esa historia, y en ese llamado que hizo Cristina, fue muy claro... Pero chichoñó con randeazo, convengamos que chichoñó. No, me parece que... No, me parece que... Por eso digo tan imprevisible, Martín. No, con el último en hablar fue con randeazo. Pero el grupo esmeralda, vamos a voltear, vamos a ganar. Igual yo quiero dejar claro que Randazo es un compañero que está dentro del peronismo, no está fuera del peronismo. Así que me parece que... No, 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 no. Ustedes del Movimiento Colina no saben para dónde van a ir, ¿no? Nosotros sabemos claramente dónde vamos desde toda la vida. A Santa Cruz, por ahí, Iván. Por la duda. Por eso no a Santa Cruz con la voz de Alicia. Nuestra producción es Cristina Fernández de Kirchner y tuvimos que hablar de eso. Claramente, nunca, nosotros jamás perdimos el rumbo. Jamás perdimos el rumbo. Porque a nosotros el rumbo nos lo marca la conducción. Porque si Cristina no se presenta... Cristina y el pueblo. Turco, los barrios piden por Cristina. Vas por la calle y te piden que vuelva Cristina. Queremos que vuelva Cristina. Esto es demasiado para mí. Si Cristina es candidata, yo creo que si Cristina es candidata, raza. Lo dije acá, lo vuelvo a repetir. Si Cristina es candidata, raza.